Soy Sebastián Batista y pido la palabra en representación de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. Al día de hoy en Uruguay se está legislando por cambiar la forma de tratar a las personas, de maltratar a las personas, que ya cumplió 80 años. Nosotros no queremos que la ley del psicópata se transforme en la ley del trastornado mental. Nosotros queremos una ley para personas. Nosotros queremos una ley para todas y para todos. Queremos cambiar y queremos realmente un paradigma de derechos humanos. Exigimos un órgano de revisión que sea independiente y autónomo y que esté fuera del Ministerio de Salud Pública. Queremos que no haya más gente con cadena perpetua en Uruguay por estar sufriendo. Queremos que se establezca un cronograma de cierre para todas las instituciones manicomiales, monovalentes en el país. Nosotros queremos una verdadera ley de salud mental. Queremos una ley que nos represente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!